Hola, mi nombre es Jordana Vara y en el día de hoy estamos aquí en el Hola Hola en mi emprendimiento. Creo que las experiencias vividas hicieron de mí una mujer emprendedora. No tuve un formato de familia definido, por lo tanto tuve que desde chica empezar a arrancarla por mí misma. Así llegué a emprender. El servicio no lo creamos en sí, pero sí siento que lo fuimos mejorando poco a poco, poniéndole de mucho amor, que eso es lo importante, y poniéndole el sello que somos nosotros mismos, yo y mi esposo que somos los dueños del Hola Hola. No solamente vende un plato, sino que también tienes el contacto directo con la gente, que es lo que a mí me gusta, me apasiona. Hoy en día el local necesita mucho más, vamos en buen camino, pero no tenemos el sustento económico para poder decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos cierta cantidad de dinero para poder terminar en sí el proyecto. Porque como no ha costado, uno se enamora más de todo eso. Gracias. 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 Gracias.